El estigma provocado por el proceso judicial, por el proceso penal, el paso por la cárcel es una cuestión que nuestra sociedad aún no alcanza a ver con buenos ojos, más bien es eso, estigmatiza. Luego los conflictos para conseguir trabajo, para poder quedar bien frente a los ojos de los demás ha sido una lucha constante. En mi caso lo que he tenido que hacer es reforzar el esfuerzo de productividad, reforzar los aspectos profesionales para poder seguir rindiendo, pero esta vez al doble o al triple de la producción que teníamos antes de los hechos victimizantes. Ahora estamos comprometidos a desteñir esta mancha que ha quedado para nosotros en el colectivo social. Más que un trato, a mí me gustaría que la sociedad me tomara como una prueba viviente del crimen, del terrorismo de estado que existe en México. Me gustaría que me tomaran como una prueba, como una evidencia de lo que sucede cuando al poder se le da demasiado poder.